Muy adentro el corazón donde palpita la vida Siento como un comezón al ser mi prenda querida Cuando pasé por tu rancho muy cerca en la madrugada Machadito por las lonjas haré cantar una vidala Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado De pensar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado Chaca y manta de antes soy, mete y meta chacarera Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera Una moda y en mi pago que moda más divertida Hacemos mamar las viejas en medio de la comida Una moda y en mi pago que moda más lisonjera Cuando se maman las viejas bailamos la noche entera La pucha de la más linda de las modas de mi pago El que quiera conocerla, que viva un tiempo en San Carlos Chaca y manta de antes soy, mete y meta chacarera Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera Muchas gracias